Al meditar Dios mío En las cosas que me has dado Mi corazón se inflama Turbado de emoción Pues no encuentro palabras Con que expresar mi Cristo El agradecimiento De mi alma para ti Cambiaste tú mi vida Me has dado esperanza Y desde ese momento Mi alma recibió Un gozo tan sublime Que al paso de los años Has sido como la fuente De mi felicidad Agradecimiento Hay en mi corazón Cantos de alegría Elevo con mi voz Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Las veces que la prueba Has puesto en mi camino En vez de ser derrota Han sido bendición Pues ni por un instante Tú me has dejado solo Y así tu santa mano Ha sido mi sostén Permite que mi vida Se encuentre en tu camino Que dentro de mi alma Presente siempre estés Tus múltiples favores Y tu misericordia Aun sin merecerla Has tenido para mí Agradecimiento Hay en mi corazón Cantos de alegría Cantos de alegría Elevo con mi voz Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Le sirvo a mi Señor Le sirvo a mi Señor Agradecimiento 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 Agradecimiento